Por cierto, antes de empezar en novedades desde Japón, quiero hablar sobre esto y es que parece ser que algunos dispositivos van a dejar de recibir soporte en este juego. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no van a poder updatear el juego, ya no van a poder actualizarlo si es que lo tenían instalado, o directamente no lo van a poder instalar. Si vais a la aplicación de Play Store o de... bueno, realmente aquí es la de App Store, que no sé cuál es la tienda de aplicaciones de iOS, porque básicamente todos los dispositivos que se quedan sin soporte son dispositivos de iOS. Pues básicamente no van a poder instalar el juego. ¿Esto por qué? Parece ser que lo que quieren hacer es cambiar el sistema operativo, no sé exactamente lo que significa esto, el tecnicismo exacto, pero parece ser que quieren cambiar el sistema de 32 bits a 64 bits. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? No tengo ni puñetera idea, pero puede ser que obviamente venga con intención de arreglar el juego, venga con intención de mejorar el juego, y esto quiere decir que puede ser que arreglen los craseos, que es algo que, obviamente, hablaré sobre ello un poquito más adelante, que es algo que molesta muchísimo a los jugadores, obviamente, o que mejoren simplemente el rendimiento del juego, que también hace falta. El juego calienta muchísimo los móviles, algunos de ellos sobre todo, y la verdad es que es algo que merece la pena cambiar, y si esto es un cambio mejor, pues la verdad es que se agradece, ¿no? Lástima por toda la gente que tenga todos estos dispositivos, no sé si podrán instalar el juego mediante una aplicación externa, es decir, coger la APK e instalarlo dentro de su móvil, de forma externa, repito, yo creo que sí, pero igualmente, lástima, igualmente, pero bueno, nada más. No me enrollo más, disfrutad del vídeo, que hay un montonazo de cosas, y nada, ahí lo tenéis, hasta luego. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso nuevo, novedades desde Japón. Antes de empezar, me gustaría remarcar, como siempre, cada martes, estamos en directo en el canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción, no me voy a enrollar, os invito a que os paséis para charlar sobre lo que queráis entre ellos, sobre estas novedades de Naruto, así que, no os olvidéis, si queréis antes o después de ver el vídeo, pasaros por el enlace que tenéis en la descripción, twitch.tv barra katheshin y piégate. Así que, nada más, no me enrollo, vamos con el lío, vamos con las novedades desde Japón, que hay bastantes cositas, la verdad, hay bastantes, bastantes cositas. Así que vamos a empezar hablando sobre, sí que es cierto, sobre lo que está en la versión global, que también es bastante importante, no hay que olvidarse, sobre todo teniendo en cuenta que hacía muchísimo que no teníamos este evento, recordad que ahora mismo está abierto el Phantom Castle, el Phantom Castle en el cual podemos conseguir a la nueva Conan, que tuvierais su análisis ya en el canal desde ayer, un Phantom Castle que obviamente, pues, su personaje, bajo mi punto de vista, sin full dupes, no merece la pena, y obviamente, conseguirlo full dupes es bastante complicado, pero darle caña al evento es importante porque se consiguen bastantes perditas, así que todos a darle caña es importante. Además de eso, tendremos una semanita más el evento de Naruto 6 colas, así que todos aprovechadlo también, todos los que no hayáis terminado de farmearlo, entre ellos yo, tengo aún que darle bastante caña, y aparte todos los eventos que tenemos por aquí, entre ellos mi querido maravilloso y amigo Fogoko. Así que no me enrollo más con el tema de la versión global, simplemente recordad eso, que ha entrado el Phantom Castle, porque es importante y hacía tiempo que no aparecía, por eso creo importante remarcarlo. Pero bueno, vamos ahora sí que sí con las novedades, nuevo Ninja Road, nuevo Ninja Road, el cual tiene cosas importantes, bueno, cosas nuevas, mejor dicho, y es que recordad que para hacer los spin runs del Ninja Road es bastante importante el hecho de que, por norma general, cuando terminas un boss, en el siguiente mapa te restauran el chakra de todos tus personajes. Pues bien, esto va a cambiar, esto, creo que era este evento, no, vale, es el siguiente, esto va a cambiar, no sé si en todos los aspectos, sinceramente, me lo ha mencionado Dark y también lo podemos ver por aquí. Y parece ser que en este Ninja Road, una vez acabemos con los bosses, no vamos a recuperar el chakra, sino que vamos a recibir buffos. En este caso tenemos esta imagen de por aquí, que imagino que será de este propio Ninja Road, básicamente en la cual nos estamos enfrentando a Night Guy, y parece ser que nos ponen barrera. Imagino que estas mecánicas tendrán importancia dentro de este Ninja Road, debido a que a lo mejor, pues este señor hace muchísimo, muchísimo daño, y esa barrera nos salva la vida. Personalmente sigo prefiriendo el tema de que nos recuperen todo el chakra, e igualmente, pues, esto puede ser que retrase un poquito las runs de este Ninja Road, así que ya veremos si es farmeable de un modo cómodo, si no lo es, etc. Habrá que esperar una semanita más, porque sabéis que yo en la versión japonesa no juego, no le voy a echar un ojo, así que tendremos que esperar un poquito más para confirmarlo. Pero nuevo, pero bueno, nuevo Ninja Road, obviamente esto viene con él, la nueva Acquisition Stone completa, y obviamente la renovación de la tienda del Ninja Road, en la cual podemos conseguir otras 5 Acquisition Stone Shards en la siguiente rotación, que repito, sería la semana que viene en la versión global. Pero obviamente también es Acquisition Stone completa por pasarnos en Ninja Road, y esas 30 perditas extra que siempre vienen también para seguir aumentando. Pero no es lo único que tenemos nuevo de este Ninja Road, y es que tenemos un nuevo personaje. Un nuevo personaje que la gente pedía muchísimo, yo entre ellos, y es que, por fin, otro Hidane dentro del juego, después de spamear Sasoris, spamear Deidaras, spamear Itachis sobre todo, pues obviamente empiezan a haber otros Akatsuki, cosa que echaba muchísimo de menos. Y tenemos a Hidane, hubiese preferido a Kakuzu, no os voy a mentir si es cierto que Kakuzu ya tiene otra carta, que tiene una carta de Merchancy Mission, con lo cual tiene sentido que sea Hidane, pero bueno, espero que acabe saliendo otro Kakuzu, sea free-to-play o no. Y bueno, tenemos un nuevo Hidane Skill que pinta... Habrá que verlo, habrá que verlo. Me han mencionado que la Ultimate es un poco random, obviamente tendremos un análisis de personajes durante esta semana, pero ya os digo que eso, que su Ultimate es un poco random. Con costes de 6 y 12 Chakra, y el arte, pues la verdad es que está bastante, bastante chulo. También vamos a echarle un ojo al arte de 6 estrellas, pero bueno, obviamente, este tipo de cartas, personalmente, yo creo que no merecen casi nunca la pena. Igualmente, en su análisis de personajes, daré mi recomendación sobre si farmear esta carta o no, pero por norma general, estas cartas del Ninja Road no tienen tanto value como, por ejemplo, las Acquisition Stone Shards, bajo mi punto de vista. Obviamente, cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno lo podrá farmear o no, y obviamente se puede farmear todo, pero, cuando tienes que farmear 500.000 puntos para 5 Acquisition Stone Shards, pues la verdad es que duele tener que gastarte 20.000 y 20.000 y 20.000 en 6 copias, perdón, en 5 copias de este personaje. Igualmente, para los que sean fans de Hidam, pues estamos de enhorabuena, podremos farmear un nuevo Hidam, que está en la pose en la cual, pues, el hijo de perra se reventó un poco a... a nuestro querido Asuma. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Pero bueno, de hecho no, porque cuando mató a Asuma, si no recuerdo mal, ya le habían quemado la capa. Pero bueno, ya me entendéis. O sea, bueno, quemado, sí, quemado. Le había quemado la capa, obviamente. Ya no le quedaba un trocito de capa, no le quedaba toda la capa. Pero vamos, en fin. Dupes que me llaman la atención, porque esto puede ser bastante interesante, y es que parece ser que le aplicamos efectos de estados alterados a los rivales. Vamos, creo que esto funcionaba de esta manera. Y parece ser que esto va a aumentar los 2 turnos, y esto va a aumentar los 3 turnos. Imagino, repito. Ahora mismo no lo sé, porque no sé japonés, ya lo sabéis. Y lo que tengo ganas es de saber cuáles son esos efectos de estados, y es que es lo que creo, que parece ser Slip Damage teniendo en cuenta esto que tenemos por aquí. Pero bueno, parece ser que tenemos un 70%, esto sería un 90%. En fin, no me voy a enrollar mucho más con el tema este, porque no es cuestión de hablar de esto. Ahora mismo lo dejamos para el análisis de personajes. Pero bueno, nuevo Ninja Road, nuevo personaje, lo cual mola bastante. Tenemos un nuevo leak para la semana que viene en versión japonesa, eso quiere decir, dentro de dos semanas, en versión global. Y lo anunciaremos la semana que viene, obviamente, en el Novedades de Japón. Nuevo evento de Emergency Mission en el cual podremos farmear a Orochimaru Akatsuki. No sabemos aún su elemento, no sabemos nada de él, pero la verdad es que da bastante mal rollo. La gente pedía un nuevo Orochimaru, tenemos un nuevo Orochimaru, yo personalmente prefiero un Orochimaru de Olayzin Festival, quiero un Orochimaru de Olayzin Festival. Tengo muchas ganas de ver uno con esta temática, por ejemplo, del último Pain, así, con ese trazado muy bonito que salió. De verdad, tengo ganas de ver a Orochimaru en esa faceta. Y aquí tenemos un nuevo Orochimaru que parece ser que le estén tirando del pelo en este arte de 6 estrellas. Pero bueno, habrá que esperar también para verlo, de esto no tenemos aún información, tendremos que esperar una semanita más. Pero esto se traduce en una nueva Emergency Mission y una nueva Emergency Mission se traduce en al menos 30 perlas más para nuestra colección. Lo cual, de nuevo, genial, empezar a stackear, stackear y stackear perlas para el aniversario, de nuevo, que es en Agosto. Si no, pues, echadle un ojo al vídeo que tengo un vídeo en el canal específicamente de para cuando es el aniversario. Pero bueno, nueva Emergency Mission, perfecto. Nueva Qualifier League, de nuevo, otras 40 perlas, y es que tenemos 30 de Ninja Road, 30 de la Emergency Mission que saldrá la semana que viene, y otras 40 de clasificarnos en TRS Rango 10, además de las que podamos conseguir a la semana siguiente en la versión, perdón, en la 5K League. ¿Qué tenemos esta vez? Pues, obviamente, imagino que esto ya estará implementado, y es que parece ser que ya se ha cambiado la norma especial, esta norma que está al ladito del Kunai, que dice que antes, bueno, antes decía que cuanta más suerte teníamos, más daño hacían nuestros críticos. Pues ahora, recordad que esta nueva norma especial va a hacer que no se puedan repetir personajes, que es algo que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo y algo que yo creo que va a ser un soplo de aire fresco al juego. Lástima que es una norma especial y que supuestamente esto acabará desapareciendo, pero vamos a tener al menos ¿cuántas Qualifier Leaks hemos tenido? Hemos tenido 4. Hemos tenido 4 5K League en las cuales hemos mantenido esa norma especial. Ojalá al menos tener otras 4 que se traduciría mínimo 2 meses y medio, 3, de disfrutar de esta norma porque creo que es disfrutable, es disfrutable, de verdad. Según tengo entendido también con la actualización de hoy, han arreglado algo del PvP, no sé si habrá craseos, no sé si habrá mejorado, sabéis que estaba funcionando muy mal, esperamos que lo solucionen, de verdad, esto ya, yo sé que muchos me lo decís, crasea muchísimo, cace, no puedo jugar, no es cosa mía, yo lo siento, pero obviamente en el momento en el que deje de crasear gente, hay que empezar a traigardear. La Qualifier League es muy importante rusearla lo antes posible y es que muchísima gente se quedó sin Minato en la última 5K League porque no llegó a clasificarse a tiempo, es muy importante gente, aparte de esas 40 perlas de llegar a ti en ese rango 10, es importante clasificarse para la 5K League porque te da un personaje muy, muy, muy potente que en el anterior caso fue Minato y en este caso pues no está claro pero creo que todos y cada uno de nosotros podemos imaginar cuál va a ser el próximo personaje que os voy a enseñar la silueta que está por aquí, eso sí, espero que esta vez no nos hagan la de enseñarnos la silueta en la carta por favor que salga la carta pronto que quiero hacer su análisis y tenemos por aquí al nuevo personaje en un primer momento creo que todos nos imaginamos cuál puede ser el hecho de que lleve una capa por aquí ya creo que todos nos hacemos la idea de que tiene que ser una Katsuki y el hecho de que sea una Katsuki y que acaba de salir Kisame ya descartamos Kisame de que acaba de salir Pain ya descartamos Pain de que va a salir Orochimaru ya descartamos Orochimaru y que ya mucha gente pensaba que iban a salir personajes importantes ha salido Naruto ha salido Sasuke ha salido Kakashi nadie se acuerda Sakura ha salido Minato mucha gente dijo el próximo puede ser Itachi y creo que está en lo cierto y bajo mi punto de vista creo que es un Itachi obviamente es Wisdom como estáis viendo de fondo ahí tenemos el fondo rosita primero tuvimos a a Naruto Heart no, no puede ser Sasuke fue Wisdom un segundo un segundo Sasuke fue Wisdom obviamente también hay que tener en cuenta que pronto es el cumpleaños de Itachi y eso también es una una información extra a tener en cuenta pero ahora mismo estoy dudando porque juraría que el Sasuke fue Wisdom el Sasuke fue Wisdom falta el elemento Skill hemos tenido Naruto Heart Sasuke Wisdom Kakashi Body ¿verdad? Kakashi Body Minato Bravery falta Skill ¿por qué esa silueta? ¿por qué ese fondo? ¿no van a terminar todos los elementos? ¿vamos a tener otro Wisdom? es posible no tienen por qué terminarlo en ningún momento han dicho que van a hacer una rotación de personajes de Five Kagellick de todos los elementos pero tendría sentido igualmente por norma general todos los que he visto hasta la fecha creo si mi memoria no me falla el color de fondo marcaba su elemento y esto no es verde y falta el skill no sé no sé gente hay cosas que me que me crispan y de nuevo creo que tiene que ser Itachi pero hay cosas que me confunden por ejemplo lo de la mano coge fuerza ¿vale? porque está en la típica posición esta del catón que se pone en la mano delante de la boca para lanzar el fuego pero si os fijáis justo debajo del brazo hay como pelo Itachi no tiene el pelo largo tiene coleta pero no tiene el pelo largo y cuando lleva la capa de Akatsuki ni siquiera se le ve la coleta esto me cuadra esto me descuadra mejor dicho yo creo que tiene que ser Itachi pero esto no sé que será sinceramente esto no sé que será eso que está debajo del brazo gente yo no sé que puede ser del brazo derecho no sé no sé igualmente debería ser Wisdom debería ser Wisdom por el fondo puede ni siquiera serlo puede que ni siquiera le hagan caso a la silueta esta vez que el fondo no tenga ningún tipo de importancia o puede serlo y que simplemente se pasen el skill por el forro los no sé así que habrá que esperar también para ver esto pero bueno de nuevo muy interesante sobre todo esa nueva esa nueva norma esas 40 perdas que vamos a conseguir y sobre todo rápido rápido clasificarse para la 5K League hay mucha gente que se quedó fuera en el Minato y si es un Itachi mucha gente se va a quedar fuera para Itachi porque ese tipo de personajes la gente los quiere mucho así que darle caña y luego tendremos el nuevo banner de Leishin Bass del que hablaremos un poquito más adelante que es el que estoy diciendo por ahí pero primero vamos a hablar del tema de los eventos que tendremos activos durante esta semana que no son la gran cosa sí que es cierto que tenemos 3 impacts entiendo que es porque no hay ninguno nuevo tendríamos el impact de Gengetsu el impact de Itachi y el impact de Kisame y en cuanto a Merchandise Mission tenemos a todos los del sonido que esto podría ser bajo mi mundo de vista algo bueno algún buen augurio porque si recordáis llevo bastante tiempo pidiendo que salgan de nuevo personajes del sonido sí que es cierto que no son relevantes no son muy importantes sí que es cierto que desde Naruto no fueron fuertes o no fueron la gran cosa sí que es cierto que tuvieron peleas muy importantes pero en si puden tuvieron un rol muy 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 les humillaron o sea fueron bastante humillados parece ser que estaban constantemente jugando con ellos los contra los que se pelearon que fueron Neji Shikamaru Choji no sé igualmente me gusta que tomen importancia o que saquen esto porque podría ser que estén diciendo eh se acerca algo importante con los personajes del sonido y a mí personalmente me gustaría me gustaría un Jirobo fuera coñas me gustaría un Jirobo por los memes Tayuya ya salió una pero me gustaría una buena Tayuya y obviamente Sakon Kidomaru y Kimimaro sobre todo son los que más bueno de los que más ganas tengo que ver son Kimimaro aunque ya hubo uno de PVP con lo cual le damos un poquito menos de importancia Tayuya y Jirobo por el meme pero bueno los otros dos también me haría bastante feliz que tuviesen sus cartas porque salieron hace bastante tiempo Merchants y Missions y se olvidaron de ellos completamente y creo que tuvieron bastante importancia en Naruto como para olvidarlos así yo creo que por lo menos una carta extra debería tener cada uno de ellos pero bueno eso es cuestión de Bandai no es cuestión mía así que ya veremos si la acaban implementando por último vamos a hablar del nuevo banner banner de Kisame banner el cual es de Blazing Bass y tiene buenos promoteds y malos promoteds bajo mi punto de vista cada uno puede tener el suyo pero bajo mi punto de vista tiene buenos y malos promoteds tenemos un primer step por 40 perlas con un rate up directamente del 1% para Kisame un segundo step por 40 perlas que nos dan las Magatamas skill para hacer awaken a los personajes igualmente si no las tenemos recordad que se pueden comprar en la tienda del PvP y de hecho creo que también en la tienda Ninja Road un step número 3 que te garantiza un personaje de Blazing Bass puede ser cualquiera cualquiera de los que estén dentro del banner obviamente si no tengo mal entendido los de Blazing Awaken perdón los de no me han salido los de Limit Break los que han recibido Limit Break Hashirama Madara Gaara Rock Lee todos estos ya no entran dentro de estos banners así que no pueden aparecer en este pool pero según tengo entendido si que puede aparecer Kisame incluso no creo que que no esté que esté vetado de ese step pero bueno luego tendríamos un step número 4 por 30 perlas que te dan 8 pildoritas de velocidad step número 5 por 50 perlas rate up por 6 es decir 2% de Kisame y luego rate up perdón luego step 6 que es de los interesantes bajo mi punto de vista porque desde el banner de Hikinata o incluso antes llevan poniendo el step 6 garantizado como posibilidad al personaje de cabeza de cartel y esto es muy bueno porque en el step 6 te puede salir y puedes dejar de tirar directamente igualmente los promoters repito bajo mi punto de vista son bastante buenos tenemos a Ubito y a Madara que son dos cartas increíbles y luego tenemos a Payne y a Conan que a mi bajo mi punto de vista Payne no me gusta prácticamente nada tiene su gracia pero no creo que sea muy viable y Conan aunque me gusta lo que hace tiene demasiada poca vida bajo mi punto de vista y un Sasuke Final Valley prácticamente la one shotea si tiene suerte o si pega algún básico extra algo Conan vuela y no me gusta no me gusta Conan igualmente tanto Madara como Vito me parecen muy buenos sobre todo Madara esa body skill de 20 extra de velocidad es muy buena ojalá lo tuviese pero habrá que esperar porque no pienso tirar a este banner luego tendremos un multi número 7 un retap por 9 3% de Kisame un multi número 8 30 perdas y un multi número 9 garantizado Kisame ¿tirar a este banner? no no tiréis a este banner igualmente pues obviamente hay mucha gente que va a querer tirar porque ¿quién quería un Kisame tiburón? mucha gente quería un Kisame tiburón y aunque ha salido algún Kisame antes que tenía por así decir versión de tiburón en la ultimate se transformaba en tiburón y tiraba la ultimate como por ejemplo el Kisame del Super Impact pues no había ninguno de Summon o ninguna carta en general que tuviese el modo tiburón y aquí tenemos el modo tiburón vamos a ver la animación igualmente obviamente tendremos análisis de personajes durante esta semana seguramente mañana posiblemente sí seguramente mañana y en general pues la animación es bastante cutre tiene ese ese resplandor en la mano constante que tenía el ovito Rampage que nunca me gustó y que sigue sin gustarme pero es muy bonito es muy bonito este Kisame me parece muy bonito a esto le pegan las ondulaciones como agua ¿no? ahí abajo le pega bastante bien y aunque no es una carta que bajo mi punto de vista sea increíblemente bonita ni nada espectacular mola me gusta me gusta me gusta y nada no tengo nada más que decir esto es todo en cuanto a novedades desde Japón hay un montonazo de cosas pero sobre todo recapitulamos ¿vale? 30 perlas uy que hostia lo he dado al micro lo siento 30 perlas del Ninja Road 40 perlas de la Qualifier League y 30 perlas mínimo de la siguiente eh Emergency Mission vamos a tener un input de perlas de 100 prácticamente es que es una auténtica barbaridad o sea de verdad estoy encantadísimo con este juego últimamente así que nada más gente espero que os haya gustado el vídeo recordad que estoy en directo tenéis el de hace en la descripción twitch.tv barra kacesin y at estaremos jugando un ratito y si queréis venir a charlar sobre todo esto que acabamos de mencionar pues venir y hablar sois totalmente libres de preguntar lo que queráis en el chat incluso aunque estemos jugando a cualquier otra cosa o hablando de cualquier otra cosa disfrutad del stream venid a hablar conmigo y nada más así que espero que os haya gustado el vídeo darle a like si es así suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau